HCH felicita a los cumpleaños de este día. Felicidades para Evin Alvarado, de parte de su madre, Damari Hernández, hasta su laco Yoro. Hoy que está de cumpleaños, que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida y que le siga dando muchos años más. Desde la libertad con Mayagua, le mandamos un feliz cumpleaños a Sandra Mazariegos, de parte de su familia y de su mamá, que la quiere mucho, que pase un feliz cumpleaños. Festejando se encuentra la bella, dulce Alejandra Mejía, que hasta San Pedro Sula, sus padres le desean un feliz cumpleaños, que la aman mucho y que desean que la pase bien desde Houston, Texas. Dándole las gracias a Dios, es como felicitan a la princesa de la casa, Marjorie Valesca Cruz, que la felicitan sus padres, sus hermanos y toda su familia. Le desean un feliz cumpleaños y que la aman mucho. Hoy queremos felicitar al rey de la casa, Chris J. Conrodas Vásquez, quien hoy cumple su primer añito de edad, por el cual sus familiares le dan las gracias a Dios por tenerlo un año más lleno de vida, de parte de sus papitos, sus hermanos y sus abuelos. Por sus 73 años de edad, hoy felicitamos a la bella Francisca Maradiaga, que de parte de toda su familia, su esposo, sus hijos y sus nietos, le desean muchas bendiciones y que cumplan muchos años más. El saludo es hasta la comunidad La Esperanza, zona de Villa Santa. De parte de su madre, le deseamos un feliz cumpleaños al bebé José Manuel Méndez, que hoy está de cumpleaños. Sus padres y sus dos hermanos y demás familiares, le deseamos lo mejor del mundo desde Santa Cruz del Potrero. Y a todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.